Se activa el sistema de emergencia en el Hospital Alemán Nicaragüense ante el supuesto secuestro de un bebé de tres semanas de nacido. Tras varias horas de búsqueda y con la presencia de agentes policiales, se logró resolver el misterio. Yeltsin Espinosa nos cuenta más. Una supuesta confusión causa alarma en el Hospital Alemán Nicaragüense. Y es que a primeras horas de este viernes, familiares del niño Tiago Josué Tobal Uriarte fueron notificados de lo que se especulaba un segundo secuestro en la institución médica. Desesperadas, tanto la tía como la abuela exigían respuesta en cuanto al paradero del menor. Mi hermana me llamó que le habían robado a su bebé, que alguien lo había sacado sin permiso y que no lo halló donde él estaba y que el niño apareció con el nombre de él, no el nombre de la mamá como lo tenían registrado supuestamente. Pero no lo dejan pasar, ni sabemos nada de ella, ni dejan que ella hable, ni nada, tiene apagado el teléfono. Imagínese usted otra familia, otra familia, si se lo hubieran robado otra familia sufriendo por un bebé, no sé cuántos meses o algo, se dilatarían en buscarlo. Pues eso nos tiene nerviosos y todo porque ella está callada y no me gusta. No le hemos visto ni nada. Pero el rápido actuar de la mamá es lo que ha permitido que el bebé no haya salido de las instalaciones. Así es, porque apenas ella vino, no se lo robaron porque de seguro vino a tiempo. Pasadas las horas, la incertidumbre se apoderaba de los familiares, hasta que se les permitió ingresar al hospital, donde extraoficialmente conocimos, les explicaron el error cometido por los médicos y enfermeras al cambiar al niño de Camilla sin previo aviso a la desconsolada madre. Entonces no se ha perdido, queremos hablar de esa situación. Sí, hubo una confusión por el que aparece primero el nombre de la mamá y está después el nombre del bebé. Como vino de afuera y ella ya lo tiene escrito, la mayoría de los bebés acá tienen el nombre de la mamá. Ah, es cierto, pues, pero este vino de afuera, entonces lo buscábamos precisamente con el nombre de él y no lo primero que teníamos era el de él. De cara a la emergencia, las autoridades del Hospital Capitalino activaron de inmediato el sistema pertinente de seguridad para controlar la situación, resolver el malentendido y procurar el bienestar del niño. Activamos todos los mecanismos que tenían que hacerse para poder, digamos, evitar cualquier situación que se presentara, porque yo sé que está la historia anterior, que eso pesa mucho, pues la gente le da temor que suceda algo de este tipo, pero ya le estuvo dando el mamá, le estuvo con él, queremos aclarar esa situación, pues, verdad, para que todos los familiares estén tranquilos. De acuerdo a la versión de los familiares, el pequeño fue ingresado por problemas de salud asociado a una neumonía respiratoria. Con cámara de Ronald Reyes, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.